Pues yo a España la veo bien, lo que pasa es que Vicente ha dicho que de la España campeona del mundo a la siguiente, pues está que hay una serie de jugadores que hay que renovar y a Luis Enrique le toca ahora. La selección española está en transformación, está llevando gente joven que no les hemos visto todavía competir en un campeonato de Europa o en un campeonato del mundo. No sabemos el rendimiento en una fase final cuál va a ser. Son chavales jóvenes y ya vamos a ver. Luego está el tema de los sorteos. Pero yo, por ejemplo, estando en el fútbol español, no estoy muy al loro de la selección italiana o de la selección inglesa o de la selección francesa. Conozco muchos jugadores que tienen ellos, pero no les estoy siguiendo hasta el momento final. Lo que sí creo es que siempre hay cinco candidatos o seis candidatos. A nivel mundial son una serie de candidatos los que hay que meter a Brasil y a Argentina, aunque Argentina no haya conseguido mucho últimamente. Pero hoy en Europa estamos siempre igual. Estamos Italia es favorita, Francia es favorita, Inglaterra es favorita, Holanda es favorita y España es favorita. No sé si me dejo alguna, pero son los cinco favoritos. Luego no va a ser anormal que una de esas sea campeona. Ahora, si Italia es muy buena, pero juega contra España y una de las dos tiene que caer, pues va a caer una favorita. Claro. Luego, yo no sé quién va a ser la campeona de Europa el año que viene, solo que dependerá mucho de España en este momento concreto con el tema de Luis Enrique. Es cómo funcionan en una fase final los chavales jóvenes que están llevando ahora. ¿Qué es lo que pasa con toda esta evolución ahora del fútbol? Y en un año cambia mucho, yo creo que, pero vamos, las favoritas para el europeo serán las que has dicho Clemente. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, hay buenos chavales, viene gente joven que está acostumbrada a la selección, no hay que tener miedo y al contrario ser optimista. Yo también, yo soy de la opinión, siempre, mirando la sub-21 ha sido campeona de Europa, no sé si la sub-19 también. Es decir, que yo creo que bagaje tenemos con los chicos jóvenes, porque siempre es muy importante que esas generaciones de sub-19, sub-21 sean campeones por la confianza de volverse a sentir la absoluta siendo campeones, que era lo que nos pasaba a nosotros en nuestra época. Y también es verdad que yo posiblemente sea muy pesado en eso, es decir, que lo que se consiguió son dos europeos y un mundial, fueron seis años de supremacía mundial. Y parece que siempre hemos perdido, yo creo que España tiene una selección fantástica, el ramillete está de lo que ha dicho Javi, más Alemania, Croacia, Bélgica, pero solo gana uno.